En la segunda semana del campeonato te ganaste el cupo de la rotación en lugar de Jesús Delgado o el único criollo que conformó el staff de abridores en la primera semana. Te tocó un reto muy difícil que fue entre los lunes del Caracas, te faltó solamente un A.O. para ganar el juego. ¿Cómo te sentiste cuando Bailey te salió al campo para sacarte cuando solamente te faltaba un solo A.O.? Bueno mira, bastante bien, bastante contacto con mi actuación de anoche, muy agradecido con mis compañeros de equipo. La ofensiva y la defensiva se portó bastante bien, gracias a Dios me dieron un gran apoyo. Pude mantener mi bola bajita, los sábados se estaban dando. Y bueno mira, con respecto a lo de Bory Bailey, ya todo el mundo lo conoce aquí en Venezuela, o sea, eso no es nada nuevo para el equipo. Ya nosotros estamos acostumbrados a eso, o sea, mi trabajo es lanzar hasta que él decida quitarme la bola y su trabajo es decidir cuándo no las quitan. Los dos juegos que ha lanzado esta temporada han sido casualmente en universitario. En la primera oportunidad te convertiste en el lanzador con más temporadas vistiendo el uniforme de los Tigres de Aragua, superando a Richard Garcés. ¿Cómo te sentiste en ese momento cuando Bailey te mandó a calentar y sabías que te convertirías en el lanzador con más temporadas vistiendo el uniforme de tigrero? Sí, bueno mira, es algo de uno llenarse de emoción y de orgullo. Yo sentí mucha alegría y mucha ansiedad en ese momento, no nervios, pero sí ansiedad, porque quería ya entrar al terreno y lograr ese objetivo, que era una de mis metas para este año. Ya logrado, pues ya eso uno pasa la página y ya te concentras en lo que es el trabajo y nada, mientras Dios me dé salud, aquí seguiremos. En la tercera semana Tigre cuenta con dos días libres, lo cual va a contar con una rotación solamente de cuatro abridores. Ya hablaste con el coax Greg Saba, con el manager Woody Bailey, cuál va a ser tu trabajo durante esta semana. Bueno mira, no, todavía eso no se ha conversado, no sé todavía si me mantendré en la rotación, si voy a volver al bullpen, todavía de eso no hemos hablado. Me imagino que me lo comunicarán hoy en el transcurso de la tarde de hoy o mañana para ver si hago mi sesión de bullpen el martes o estaré ya en el bullpen entre martes y miércoles. Invito a todas las fanaticas de los Tigres de Aragua que nos sigan por www.tigresdaragua.net